Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del tutorial de motor de Infinite Runner. En este vamos a ver cómo se crea el escenario desplazable. Es el escenario del fondo que no para de moverse y así da la sensación de que nuestro player no deja de correr. Como veis es un tráfico que he hecho con GIMP. GIMP es un programa muy parecido a Photoshop. Podemos hacerlo con cualquiera de ellos. Tenemos dos capas. En la primera capa, que la he llamado midline, lo que tenemos es una línea horizontal recta que va de punta a punta de la imagen. La imagen es de 3600 x 800 y esta línea nos servirá para saber dónde tenemos que empezar y que acabar la imagen. Pensad que esta imagen se irá desplazando. Llegará un momento en el que desaparecerá y nos aparecerá otra imagen y tiene que dar sensación de continuidad. Esto lo conseguiremos si la primera imagen y la segunda aparecen y desaparecen exactamente en el mismo punto. Podemos utilizar, y en este caso es lo que haremos en este juego, la misma imagen. No tendremos imágenes diferentes. Para esto, también va muy bien que al generar la imagen no pongamos puntos que se pueden identificar muy fácilmente y que al irlos repitiendo continuamente veamos que es la misma imagen que se está repitiendo. En la segunda capa, empezamos a dibujar la imagen. Como veis, son curvas que no se pueden distinguir mucho la una de la otra y esto dará la sensación de que se va pasando continuamente sin que se vaya repitiendo la imagen. Bueno, deseleccionamos la capa de la línea del medio y la exportamos hacia Unity. Cogemos la imagen, la arrastramos hacia la pantalla en la posición que queramos, podemos cambiar el color. Ahora montaremos el escenario completo. Y a esta imagen lo primero que vamos a hacer es incorporarle un slip. El slip lo llamamos continuos bck. Es un slip muy sencillo, consta de cuatro variables, las tres primeras son float, tenemos la velocidad, el final y el inicio. Con la velocidad lo que haremos es indicar a qué velocidad se desplaza esta imagen y el final nos marcará el punto en el que la imagen tiene que desaparecer. Es decir, tenemos una imagen en un sitio, se va moviendo, cuando llega al que le decimos que es el final desaparece y el begin es donde vamos a tener que instanciar otra vez esta imagen. Después tenemos otra función que se llama inverse y esta lo que hace es indicarnos si queremos que la imagen se mueva hacia un lado o hacia otro. Muy bien. Y la función update. En la función update lo primero que hacemos es llamar al translate. Cogemos el vector. Llamamos a la función translate. Lo que queremos hacer es cambiar el valor left del vector. Por esto lo que hacemos será multiplicarlo por la velocidad, por el time delta time, que esto lo que nos asegura es que se mueva igual en todos los ordenadores independientemente de que sean rápidos o lentos, y este valor lo multiplicamos por el inverse. El inverse es la variable esta que hemos indicado si queremos que vaya hacia un lado o hacia otro. En el caso de que hayamos llegado al final, lo que hacemos es volver a poner la imagen al principio. Y ya está, así de sencillo. No tiene más esta función. Desplazamos lo que nos indican por la velocidad y si llegamos al final, la volvemos a poner al principio. Muy bien. Vamos a poner las diferentes imágenes. Como veis, ponemos dos imágenes. Vamos a poner otras imágenes al fondo, por lo que vamos a tener que cambiar el order in layer para que no se vean. Indicamos el final y el principio, que será la misma para todas las imágenes. Pero lo que podemos hacer es que empiecen en sitios diferentes. Por eso, al situarlas, las hemos situado un poco desplazadas la una respecto a la otra. Y lo que también tenemos que hacer es indicarle una velocidad diferente a las imágenes del fondo que las que tenemos más enfrente. Con esto obtenemos una sensación muy parecida a la que obtenemos con un efecto parallax. Bueno, podríamos incorporar imágenes diferentes o podríamos utilizar esta misma imagen para poner una tercera capa y que le dará todavía más sensación de movimiento. Espero que os haya gustado y en el caso de que sea así, no os olvidéis darle al like y al subscribe para no perderos más vídeos del tutorial. Un abrazo, nos vemos en el siguiente.